Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a aprovechar el fin de semana de la Magna, este fin de semana que Málaga lleva tanto tiempo esperando. Al fin, ¿eh? Y parecía que la lluvia... Bueno, a todo esto, esperemos que no tengamos mala suerte, porque hoy estamos grabando el podcast, viernes al mediodía, cuando está casi seguro que sale la Magna, solo falta que te imaginas que mañana cae el chaparrón y salimos nosotros diciendo que Málaga está literalmente echada a la calle. Totalmente, pero eso, que hay muchas ganas de que salga, esperemos que salga todo bien, parece que sí. Y también ese puente, ese fin de semana de Halloween, del Día de los Santos. Hay mucho por comentar y vamos a ligar todo eso, por el Día de los Santos, esa noche también de los muertos de Halloween, para hablar de los cementerios de Málaga, para hablar de la diferencia social que había en los cementerios de Málaga, que es una historia bastante chula. Sí, sí, efectivamente. Yo la publicaba hace poco, porque tenía ganas de, hace tiempo, de contar la doble historia del cementerio de San Miguel y cementerio de San Rafael, ¿no? Porque, Curro, hablamos muchísimo de, sobre todo cuando nos referimos al siglo XIX, pues hablamos muchísimo de las diferentes clases sociales, pues de las grandes familias que vinieron a Málaga y, por otra parte, los trabajadores de su fábrica. Pero es que esa estructura social, también a la hora de enterrarse y a la hora de morir, pues también funcionaba. Y entonces los dos mejores espejos que hay en Málaga, que había en la capital, para ver esa diferencia de clase, pues estaba precisamente en el cementerio de San Miguel y el cementerio de San Rafael. Entonces hace como unas tres semanas escribí el artículo para la web de Sur y lo titulaba precisamente Muerto Rico, Muerto Pobre, ¿no? Pues porque San Miguel se convirtió en el escenario donde pasaban a la vida eterna, pues las grandes familias de Málaga, con excepciones, ojo, pero en general las grandes familias de Málaga. Y, sin embargo, San Rafael, bueno, por una serie de circunstancias que ahora después vamos a comentar, pues se convertiría en el campo santo de las clases más modestas, ¿no? A mí me parece uno de los artículos más chulos que he escrito últimamente, de verdad, porque es verdad, es muy interesante y, sobre todo, que no vamos a hablar exclusivamente, aunque la mayoría va a ser sobre esa diferencia entre San Rafael y San Miguel, pero vamos a comentar también cuáles han sido esos lugares de entierro clásicos en la historia de Málaga a lo largo de todos estos años de vida y que me parece un tema muy interesante, así que si quieres vamos ya para allá, que no hay otra. Vamos a ver esa diferencia entre Muerto Rico y Muerto Pobre. Como decimos, vamos a hacer antes un repaso con esa Málaga anterior a la existencia del cementerio de San Miguel y el cementerio de San Rafael y en ese artículo, que como siempre dejamos enlazado en las notas del podcast, tú cuentas cómo eran los enterramientos en la época árabe de Málaga, que también es curioso saber cómo interpretaban ellos ese paso a la vida eterna, ¿no? Sí, efectivamente, Curro. Es que yo creo que la historia de los vivos, donde casi siempre nos centramos, no está completa sin la historia paralela de los muertos. Entonces, a la hora de ver cómo eran esos rituales de enterramiento de las diferentes culturas, pues se comprenden también muchas de las cosas y muchas de las formas de funcionar de las sociedades, ¿no? Como tú decías bien, bueno, los primeros datos históricos, aunque no hay muchos, pero sí se sabe que aproximadamente, o que cuando entraron los árabes en Málaga durante esos siglos, bueno, pues ellos enterraban a sus muertos en las zonas de los jardines, en las zonas cercanas a sus viviendas. Y el cambio se produce, el cambio radical, como en muchas otras cosas, se produce cuando entran los reyes católicos en Málaga, cuando conquistan la ciudad, bueno, pues que construyen esas cuatro iglesias, de las que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, por recordarla, son la Iglesia de la Encarnación, el Sagrario que corresponde con la Catedral, los mártires San Julián y Santiago, ¿San Julián? Sí, no, San Juan, perdona. Sí, efectivamente. Y entonces, todo el ritual y todo el sistema de enterramiento cambia porque, bueno, los reyes católicos ordenan o, bueno, o se impone esa costumbre de hacer los enterramientos en suelo sagrado. El suelo sagrado, lógicamente, era el de la Iglesia y entonces, en torno a esas grandes parroquias, pues se van desarrollando en paralelo los campos santos, que en ocasiones abrazaban la Iglesia, y en otras era dentro del templo. Sí, siempre querían esa relación, obviamente, cerca de lo que era una referencia de Dios en la tierra. Efectivamente, tenía que ser un suelo santo. Eso es, sí, es curioso, la verdad. De hecho, hubo poco, volviendo un poco al tema de los árabes, que se encontraron unas ruinas en Calle Agua, ¿verdad?, en un aparcamiento de unas viviendas y no se ha quedado ese tema, pero es cierto que hubo también bastante revuelo. Efectivamente, y por aquí en la zona de Martíricos también, cuando se hicieron las catas arqueológicas para los edificios que se han construido, también se encontró algún resto. Claro, que eran todas esas afuera, cerca todavía de la ciudad, pero esas... Sí, claro, era la afuera, afuera, era, no sé, claro, esta parte concreta era Estranmuros. Claro, exactamente, sí, es curioso, la verdad. Como decías, con la llegada de los Reyes Católicos comienzan esos enterramientos, que eran al abrigo de alguna iglesia, ya sea adentro o fuera, y cada parroquia tenía su enterramiento muy bien definido. Y hay unas palabras de nuestro admirado Narciso Díaz de Escobar, tan recurrido en este podcast cuando necesitamos información, que explicaba muy bien cómo era el proceder o la situación en cada iglesia, ¿verdad? Sí, efectivamente, además también incluso en esas iglesias había clases sociales a la hora de enterrar. Tengo aquí delante el texto, Curro, y Narciso Díaz de Escobar dice específicamente que en el Sagrario se sepultaba a los desamparados, a los que sufrían penas impuestas por la justicia, y a los muertos violentamente con escasas excepciones. En los mártires San Juan y Santiago se construyeron amplias bóvedas, y el convento San Luis el Real, conocido por San Francisco, era el preferido por las más nobles familias de Málaga. También se refiere a que los miembros del cabildo eclesiástico tenían bóvedas en la catedral, y sabido es que en la mayoría de las iglesias no había capillas sin enterramiento de propiedad particular, abundando estos en la Victoria, la Merced, el San Bernardo y el Carmen. De la Victoria yo creo que hemos hablado de uno de los mejores ejemplos de enterramiento del llamado barrocotétrico, que es como es la crista de los condes de Buenavista, que es una absoluta maravilla, y que da idea también de con qué mimo y con qué dispendio económico preparaban los nobles, las buenas familias, su tránsito al más allá, porque era una cuestión muy importante. Tú tenías que trabajarte en la vida terrenal incluso esa forma de morir, al fin y al cabo. Sí, sí, ya hablamos incluso que en esa época, en esos seis, los 15, 16 y 17, empieza a haber una diferencia social en el lugar de enterramiento, dentro de la propiedad. Curro, acuérdate que en el podcast de hace relativamente poco, cuando hablábamos de los ajusticiamientos de Málaga, pues decíamos que los ajusticiados y los condenados por asesinato, o por contrabando, o por todo el tipo de delitos que implicaban la pena capital, se enterraban en la iglesia de San Julián. Acuérdate que el hospital de San Julián, que hoy en día es la sede de la agrupación de Cofradías, y ya hacemos ahí el guiño a la magna, bueno, pues lo llevaba la orden de la caridad, pues que era la que se encargaba de dignificar los entierros de esos desgraciados que terminaban sus días en la horca de Puerta del Mar o en la plaza de las cuatro calles, donde estaba la cárcel, hoy plaza de la Constitución. San Julián también era un lugar de referencia para sus enterramientos en la época. Así que estaba muy delimitado. Estaba muy delimitado por los pobres de solenidad, los ajusticiados, clases más populares y las clases pudientes, porque eran la mayoría de los que se enterraban al abrigo de las iglesias. De las iglesias me refiero al interior. Es interesante. Sin embargo, hubo un cambio que modificó de manera significativa toda esa idea, esa forma de enterramiento, y es el hecho de que empiezan a darse cuenta de que tener a los muertos enterrados cerca de la ciudad y cerca de los núcleos de población traía como consecuencia enfermedades, epidemias… Era una auténtica barbaridad, a pesar de que existía la costumbre de vivir con los muertos cerca, porque se pensaba que de aquella manera no solo honraban la memoria, sino que se establecía una especie de conexión con los que se habían marchado. Bueno, pues aquella situación se convirtió pronto en insostenible. A pesar de que en Málaga, Curro, ya se enterraba en las afueras, por ejemplo, en casos de epidemia o de enfermedad, que las autoridades sí que habilitaron algunas zonas que estaban bastante alejadas de la ciudad. Acuérdate, cuando hablábamos en el podcast del origen del ejido, que el origen del ejido del barrio, precisamente, se le llamaba el carnero, porque era allí donde se abrían las enormes zanjas, donde iban a parar todos los ciudadanos que morían por causa de epidemia u otras enfermedades. Eso, efectivamente, rápidamente se convirtió en insostenible, porque las epidemias se propagaban con mucha facilidad, con el muerto casi casi en la puerta de tu casa o en la puerta del mercado, Curro, imagínate lo que tenía que ser eso. Y entonces, pues sí, las autoridades de la época empezaron a sopesar ese cambio necesario. Uno de los primeros en hacerlo, que también hemos hablado de él aquí en este podcast, ya estoy viendo que hemos hecho... Es que estamos haciendo ya un glosario desde la Málaga. Pues fue en el año 1781 el obispo José Molina Dario, porque ya intentó de una manera más o menos formal ir recomendando esa necesidad de que los enterramientos, en la medida de lo posible, se hicieran fuera de la iglesia. ¿Qué ocurre? Pues que, por una parte, los ciudadanos se resistían... En toda la cultura funeraria, Curro, las costumbres están sumamente arraigadas. Entonces, cualquier cambio de costumbre implica una desconexión total con tu ser querido. Entonces, eso ocurría en ese caso. Y después, por otra parte, la iglesia, que lógicamente, al prescindir de los enterramientos en su área de influencia, tanto dentro como en los patios o en los jardines, pues perdían, bueno, una vía de ingresos que era bastante apreciable. Entonces, aquello costó muchísimo tiempo, hasta que ya se tuvo que hacer por real decreto, como se hacen las cosas cuando realmente las quieren imponer. Y fue el rey Carlos III cuando dictó una real cédula en 1787, ya prohibiendo expresamente que los enterramientos se hicieran en la iglesia. Y, además, daba las claves para que las autoridades, después de cada ciudad, pues buscaban en las afueras de los municipios los lugares óptimos para hacer los enterramientos. En concreto, esa real cédula de Carlos III decía que estos espacios tenían que estar suficientemente alejados de la ciudad, lógicamente, suficientemente ventilados. Y, muy importante, que esos terrenos fueran capaces, curro, de absorber los restos humanos sin contaminar las redes fluviales para el consumo de la ciudad. Porque, si no, al final terminabas haciendo un pan con unas tortas. No servía para nada que tú te llevaras a los muertos fuera si, al final, terminaban contaminando y no se terminaba de manera efectiva con las epidemias. Claro, ahí es donde creo que ya surge esa primera idea de cementerio, tal y como lo conocemos a día de hoy, de un lugar que está a las afueras de la ciudad. Y ahí es donde empieza a surgir esa idea también de la creación del cementerio de San Miguel, que hoy conocemos. Porque en la Malga de aquella época tenía todas las condiciones propicias para que fuera el lugar que se convertiría en un campo santo. Sí, sí, efectivamente. Cerca del barrio de Elegido, tal y como lo conocemos hoy. Y estamos hablando aproximadamente del año 1804, pues cuando las autoridades locales ponen sus ojos en una zona en concreto de Fuentoyetas conocida como Aza del Capitán. Aquellos terrenos eran de una señora bien de la época. Hubo, por supuesto, sus luchas en los tribunales por el tema de las expropiaciones, de la venta y de la compra. Pero, finalmente, en el año 1810 se procede a la bendición del campo santo bajo la advocación de San Miguel. Y en 1827, bueno, pues ya se empiezan los enterramientos formales. Que hay que recordar, que también es asunto de otro podcast que hicimos en Semana Santa, cuando hablábamos de qué papel jugaban las cofradías en los enterramientos, que el cementerio de San Miguel Curro comienza a cerrarse y realmente comienza, quizás no está bien dicho el término de tener vida, a tener muerte, a tener actividad, gracias a las cofradías que a través de sus nichos, bueno, pues para que la gente que lo está escuchando no lo entienda, pues a modo de puzzle iban colocando los nichos iban cerrando de manera natural el entorno del cementerio de San Miguel. Claro, en ese artículo tú comentas cómo era originalmente ese cementerio y hablas incluso de ese primer epitafio que se conserva y que se conoce todavía gracias a Narciso Díaz de Escobar. Cuéntame un poco, si quieres, cómo era ese cementerio inicialmente y cuál era ese primer epitafio, que creo que es muy simbólico. Pues mira, el cementerio originalmente tenía cuatro patios. El primero de ellos, lógicamente, concentraba a los ricos panteones. Y es muy curioso porque el nicho número uno, el primer muerto que se enterró en el cementerio de San Miguel y gracias a Díaz de Escobar lo sabemos, tenía un epitafio que a mí me parece absolutamente fascinante y real, que es la deuda que los mortales contrajeron al nacer pagó dejando de ser. Yo creo que... Parece que está hecho conciencia ahora que fuera el primero y que engloba perfectamente todo ese sentido. En toda esa nómina de epitafios ilustres, entre los que se incluyen algunos que tenemos todo en la cabeza, pues yo creo que este tendría que estar en los primeros puestos porque es bastante brillante. Entonces, efectivamente, el cementerio de San Miguel poco a poco se va convirtiendo en ese lugar de enterramiento de las grandes familias de Málaga. Hay contabilizados más de 160 panteones, bueno, con más o menos lujos, pero que tienen donde reposan los restos de todos los que hemos hablado, ocurre de los Larios, los Heredia, los Loris, los Kruk, los Grund, los Gracián, los Sánchez Pastor o los Castel, por hablarte de, entre otros, muchísimo. Claro, eso durante muchos años, obviamente, eso va a ser una evolución, pero... Durante muchísimos años moría el patriarca, luego moría la mujer, o moría la mujer el patriarca, posteriormente los hijos, posteriormente... O bueno, en aquella época también existía ese tránsito antinatural que muchas de las familias tuvieron que experimentar, que es que los hijos... Claro, los hijos morían antes que ellos. No era muy... O sea, es decir, no era extraordinario que en cualquier familia probablemente había uno o dos hermanos que habían fallecido, o bien en el momento del nacimiento o bien en la primera infancia, porque, lógicamente, bueno, pues la cuestión sanitaria no estaba tan desarrollada como ahora. Y entre las mil curiosidades del cementerio de San Miguel, que yo creo que ya las contamos en el podcast correspondiente, bueno, me gusta traer siempre porque fue uno de sus más ilustres moradores durante unos años, Torrijos, el general Torrijos, que cuando lo fusilaron en las playas del Bulto, bueno, pues como todavía estaba Fernando VII en el poder en la época absolutista, se lo llevaron al cementerio de San Miguel para enterrarlo ahí. Después hubo ahí algún conato de profanación de la tumba y eso hizo que sus partidarios, que los liberales todavía, que no habían llegado al poder a través de la reina regente de María Cristina, pues se lo llevaran al Peñón del Cuervo y ya posteriormente, bueno, pues Torrijos ya reposa donde todos conocemos que es bajo el obelisco de la Plaza de la Merced. Es una historia chulísima. Invito de verdad a recuperar ese podcast. Sería de los primeros que hicimos también. Sí, sí, de los primeros porque Torrijos es uno de nuestros personajes favoritos. Sí, sí, interesantísimo. En ese cementerio de San Miguel en ese siglo XIX empieza a construirse ya esa historia, esos mausoleos, esos panteones que todos conocemos a día de hoy y que yo insisto a la gente en que no deje de visitarlo, que de verdad que es un cementerio que merece mucho la pena, que ha sido rehabilitado hace poco y que es una joya que tenemos muy cerquita del centro de Málaga y que es lo que hemos hablado alguna vez ya, que los ingleses, quizás los británicos tienen esa vida más cerca del cementerio y del lugar de visita y aquí en España no la tenemos pero que desde luego el cementerio de San Miguel merece la pena que se visita. Y después el cementerio de San Miguel Curro tenía una pequeña parte destinada a las llamadas almas descarriadas, que eran las personas que se suicidaban, que en principio no estaba permitido que se enterraran en suelo católico porque era pecado mortal quitarte la vida y después para todos aquellos que no encontraban el abrigo en el tercer gran cementerio de la época que fue el cementerio inglés que recordemos que se abrió precisamente para darle un entierro digno a uno de los compañeros de Torrijos que era anglicano Robert Boyd y que de no ser por la apertura de ese cementerio inglés bueno pues hubiera quedado a la suerte de cómo se enterraban al resto de sus compatriotas cuando morían en Málaga que se enterraban de pie en la playa y bueno yo creo que ya hemos contado aquí muchas veces lo que sucedía con los cuerpos que quedaban a merced del oleaje de las tempestades y sobre todo de las alimañas que iban por la playa. Esa existencia del cementerio inglés ya hablamos de la segunda mitad del siglo XIX porque contextualizara a la gente y llegó un punto en el cementerio de San Miguel en el que no había sitio para todos y surge la idea de necesitar un nuevo cementerio sobre todo para las clases más modestas que eran las que no podían permitirse esos enterramientos y ahí es donde nos encontramos ya con el cementerio de San Rafael. Sí, efectivamente el cementerio de San Miguel Curro no tardó mucho tiempo en quedarse pequeño apenas un puñado de décadas que son muy poco para la imagen o para la proyección al principio que tú haces del cementerio entonces el cementerio de San Rafael en principio no iba a ser un cementerio concebido para las clases modestas porque había bueno había un buen diseño arquitectónico las autoridades le dieron muchas vueltas a la hora de elegir el terreno estuvieron debatiendo si entre teatinos gamarra finalmente pusieron los ojos en una zona conocida como Corral de las Vacas o Aza del Garabato quizás los más antiguos del lugar todavía se refieren a ella como el Batatal porque era también una zona donde se cultivaban batatas y ya te digo pues con el paso del tiempo pues se hizo imprescindible plantearse ese plan B ¿no? ese otro cementerio estamos hablando del año 1864 y para ponerlo en marcha bueno pues le encargan la obra al arquitecto municipal Cirilo Salinas pues que hace como te digo pues un diseño bastante digno pues con su mausoleo con su capilla con varios patios es decir con la edición clásica y convencional de un cementerio ¿qué ocurre? pues que una serie de contratiempos que al final se van uniendo problemas burocráticos falta de financiación y la velocísima ocupación del cementerio de San Miguel hizo poco menos pues que se abriera pronto y mal cuando no estaba ni acabado ¿no? se abrió pues en la cartilla tal vez que no había estado Cirilo Salinas sin un soleo con unos patios mucho más reducidos pero ahí también se convierte en enterramiento aquí tenemos el nombre de primer muerto el primer pobre desgraciado que que ocupó uno de los nichos del cementerio de San Rafael en el año 1867 que era un niño de dos años que se llamaba José Cobo Alcolea que había muerto por una enfermedad justo y eso refuerza lo que acabamos de comentar de que bueno que había muchísima mortalidad infantil él fue el primero en estrenar si se puede decir esa palabra el cementerio de San Rafael hablábamos como tú decías de un cementerio muy distinto que está construido con prisa sin esa opulencia que tenía ese cementerio de San Miguel tan glorioso y que ya empezaba a coger a figuras relevantes de Málaga y la manera de llevar a los fallecidos a ese cementerio también indicaba una referencia de la clase social a la que pertenecía porque había como distintos grados de carruaje o de desplazamiento hacia el cementerio ¿no? Sí, sí había también tarifas curro por supuesto y el ayuntamiento bueno pues le encargó el servicio a uno de los vecinos al poco tiempo de abrir el cementerio de San Rafael hay que decir que se hizo el que hoy conocemos todos como Camino de San Rafael y que se abrió también con el nombre con ese nombre y efectivamente el ayuntamiento pues para solucionar el problema del traslado de los muertos porque era un gran problema para la época bueno pues estableció varias modalidades de traslado ¿no? Entonces estaban los carruajes de primera de segunda y de tercera clase los de tercera para pobres de solenidad y los precios oscilaban entre los 280 y los 30 reales aquí he hecho yo una conversión a euros porque tengo ese toque friki yo la he hecho y van entre los 3 y los 28 euros o sea un real era aproximadamente 10 céntimos así que la conversión estaba entre los 3 y los 28 euros o sea que bueno ya entendemos hay una diferencia de clase también sí sí por eso para la época tenía que ser una diferencia de clase importante así que también es importante hablar del cementerio de San Rafael por no olvidar la figura más reciente que es la relación que tiene directa con la guerra civil española la historia de San Rafael no queda completa sin hacer esa referencia de los miles de represaliados que fueron asesinados en la tapia del cementerio durante la guerra civil y posteriormente durante la represión franquista de hecho los historiadores los especialistas en memoria histórica constatan que la fosa común que encontraron en San Rafael es una de las mayores de España entonces bueno pues después de años de trabajo y de años de plantear o de discutir que se hacía con todo aquello y con la memoria y con el espacio bueno pues en 2014 se erigió una pirámide fabulosa que bueno que es el símbolo de esa memoria necesaria por todos los que los que fueron fusilados allí también en ese artículo tú hablas de más de 4.500 víctimas para que la gente se haga una idea realmente una barbaridad y ya por llegar al presente a día de hoy ya no se pueden acoger a más cuerpos ni en el cementerio de San Miguel ni en el cementerio de San Rafael y eso es así desde el 31 de diciembre de 1986 o sea hace muy poquito antes de ayer como quien dice si hablamos de guerra civil a principio el primer tramo del siglo XX del 36 al 39 imagínate lo que representa 1986 ¿no? el alcalde de la época Pedro Aparicio bueno pues firmó un decreto donde se prohibía expresamente que a partir de las 0 horas del 3 de enero de 1987 pues que hubiera ninguna ningún enterramiento ni siquiera velar un cadáver ni ningún depósito de cenizas ¿no? salvo en los casos donde ya en ese tránsito en esos tres días del 30 de diciembre entonces bueno pues con el cierre simbólico de esos cementerios pues quedaron convertidos ya en eso en símbolos de nuestra historia y yo creo hombre el de San Rafael si merece la pena la pirámide porque un bueno es un lugar sí un lugar necesario para esa memoria pero el de Cementerio de San Miguel se puede visitar está incluido además en el catálogo de bienes protegidos de la Junta y es una auténtica maravilla y lo tenemos cerquita 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 porque bueno después el crecimiento de la ciudad a pesar de que en la época en ese arranque del siglo XIX pues se proyectara en las afuerísimas de la ciudad si me permite la exageración pues al final hemos terminado abrazando el Cementerio de San Miguel y hoy forma parte casi del centro porque está en esa zona de Fuentoyetas que está al alcance de todos y merece la pena que se hacen visitas muy buenas visitas guiadas yo desde aquí recomiendo especialmente las de Cultopía y bueno que la gente se anime que les va a encantar porque conocer la historia de nuestros muertos Curro al final es conocer nuestra propia historia sin duda yo creo que el hecho de cómo enterramos define mucho la sociedad que somos o que fuimos era un podcast perfecto para este fin de semana estoy convencido efectivamente así que vamos a desear a todo el mundo que disfrute mucho de este puente que si hay finalmente magna que seguro que sí que lo disfruten y que salgan a la calle ya sea a verlo o a portar esos tronos y que muchas gracias Ana pues nada a ti siempre curra memoria sur es un podcast de diario sur escucha un nuevo episodio cada semana en ibox spotify apple podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es de este episodio de este episodio